La obra sindical del hogar ha construido 4.020 viviendas en Barcelona, Hospitalé de Llobregat y Badalona. En la barriada barcelonesa de La Berroneda se levanta el grupo Juan Antonio Parera, con 400 pisos y 62 tiendas. Su excelencia al jefe del Estado, que llega para presidir la ceremonia inaugural, saluda la bandera del Regimiento de Infantería que la rinde honores. El asobispo-obispo Doctor Modrego mendice al nuevo grupo de viviendas, cuyo alquiler oscila entre las 300 y 400 pesetas mensuales, y que pasarán a ser propiedad de los inquilinos transcurridos 40 años. Franco entrega los primeros 25 títulos a los beneficiarios de las viviendas sindicales de estos nuevos grupos. ¡Gracias!